Nos encontramos hoy con Isla Bonita, una orquesta de Salsa de Alcova, Salsa Romántica que nos va a hacer una invitación a todos los oyentes de La Z 101.5 Muchachos, de Isla Bonita, vamos a... Aquí Juto Soto y la Isla Bonita Y los invitamos a que se den cita siempre Los jueves de Salsa de Alcova en Santa Los jueves son de Salsa de Alcova en Santa Disco Club y van a escuchar canciones como Amor Marcado Quiero encontrar ese amor tan deseado Fuego Es verdad, no puedo soportarlo No lo aguanto más Y los sonos de trombón también Ya lo saben, los jueves de Salsa de Alcova en Santa Disco Club con la Z 101.5 ¡Para adelante! ¡Isla Bonita!